He tenido que llorar y que matar. He sentido la soledad y la locura. He conocido el amor, el exilio, el sufrimiento y la muerte. Después, llegó el sonido de la destrucción y todo quedó cubierto de cadáveres. Se podía escuchar el llanto de algunos supervivientes y el ruido de los suicidios que se terminaban de desmoronar. Cayeron las bombas durante toda la noche. La gente lloraba y corría por las calles. Yo te hechitaré. No, yo te hechitaré. Yo soy el semprocoso. Tienes que ponerte la máscara. Yo te hechitaré. Tienes que ponerte la máscara. Es por la radioactividad, ¿entiendes? Otra. Sus ojos. Su fortaleza. Sus ganas de vivir. Su risa capaz de llenarnos de heros. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto estoy? ¿Dónde estamos? Estamos en 7329. Qué rico, ¿dá? Llevas 5322 años congelados. VOTANOS Y SERVICIOUS Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.